No tiene novio, no tiene problemas Se mantiene bien, tiene reglas y tú no la vas a ver Si con la mañana sale de la cama va a ponerse fuerte Si con la mañana sale de la cama va a ponerse fuerte Ella va pa'l jeff, ella va pa'l jeff Ahí se encuentra, ella va pa'l jeff, ella va pa'l jeff Y no quiere joder con los líos y tramas que hay en la calle Le gusta trabajar como su padre Se compró la caldera a ver quién es el Mercedes La casa, chica fina pero tiene grasa Ey, lo hizo todo solita Ey, sin dar la colita Si con la mañana sale de la cama va a ponerse fuerte Si con la mañana sale de la cama va a ponerse fuerte Ella va pa'l jeff, ella va pa'l jeff Ella va pa'l jeff, ella va pa'l jeff Y no quiere joder con los insignificantes Como uno que se cree grande Como uno que no tiene plata Ella quiere un varón, no lata Anyways, sigue con su día, tú en tu kia Sigue con su día, tú en tu kia Ella quiere enamorarse con alguien fuerte Ella quiere enamorarse con alguien que vale la pena Pena, pena Que vale la pena, pena, pena Si con la mañana sale de la cama va a ponerse fuerte Ella va pa'l jeff, ella va pa'l jeff Ahí se encuentra Ella va pa'l jeff, ella va pa'l jeff Y no quiere joder No tiene novio, no tiene problemas Se mantiene bien, tiene reglas Y tú no la vas a ver Y tú no la vas a ver Whoa, whoa, whoa